La Vida El Precio es el ritmo prohibido que canta el transexual Llamaremos al pollo y a los chicos de la banda Pintaremos paredes por toda la ciudad Ciudad rebelde Santa Clara Tantas historias que contar Cuando el espíritu del fondo muere, nunca muere En Santa Clara el fin no muere, nunca, nunca muere Hoy si me voy a emborrachar Perdido invento armonías que van del bien al mal Encerrado en el cuarto de baño de cualquier bar Dibujando senderos en mapas para escapar Siempre me pierdo en Santa Clara Tantas historias que contar Cuando el espíritu del fondo muere, nunca muere En Santa Clara el fin no muere, nunca, nunca muere Ya no me vengan a buscar Corriendo a toda prisa Recorriendo la isla De arriba abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de arriba Viene la policía No tengo excavatoria Y me refugio en Santa Clara Tantas historias que contar Cuando el espíritu del fondo muere, nunca muere En Santa Clara el fin no muere, nunca, nunca muere Hoy si me voy a emborrachar ¡Gracias! Gracias.